Las tradicionales novenas de Aguinaldo son para muchos andinos la oportunidad ideal para compartir en familia y por supuesto en comunidad. Como parte de la reactivación que se está dando en diferentes sectores, la televisión de los andinos retoma la realización de las novenas en el municipio de Andes. Esta será la dinámica. Las novenas se van a presentar desde la parroquia y el parque principal, así como la parroquia y el parque de San Pedro. Y algo diferente es que vamos a estar en la iglesia y en el parque de Tapartó. Pero igualmente lo vamos a hacer en las dos cuadras que participaron o que se inscribieron mejor en el concurso de cuadras y pesebre y que lastimosamente no se pudo realizar. Entonces vamos a asistir a estas comunidades para darles ese premio por haberse inscrito en este concurso. Con la realización de estas novenas de Aguinaldo, Aupan busca unir mucho más a sus televidentes y fortalecer el lugar que se ha ganado esta empresa en el corazón de los andinos. Si bien la novena de Aguinaldo no hace parte como de esa parrilla de programación o de esas obligaciones que tenemos como canal, así como muchos otros aspectos, le apostamos precisamente a estar con las comunidades y las comunidades quieren la novena de Aguinaldo. Es algo tradicional, algo que la gente disfruta. Esta época de sembrina y de navidad es una fecha especial para muchas personas. Entonces Aupan le tiene que apostar precisamente a eso y las comunidades agradecen y se divierten mucho estos espacios. Cada uno de los días de la novena de Aguinaldo serán emitidos a las 4 de la tarde por el Canal 8.